Buenas tardes, soy Daniel Calderini, profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile y esta presentación trata sobre el período clave en la determinación del número de granos y el rendimiento del cultivo de raps. Como pueden ver en la figura, en la parte central, el área sembrada del cultivo de raps en Chile se ha incrementado mucho en los últimos, desde el año 2000 en adelante y eso ha sido una tasa de 3.500 hectáreas por año, lo cual da a entender la importancia del cultivo que, como pueden ver en las distintas fotos y figuras, tiene una relevancia en distintos aspectos, no solamente en la alimentación humana o animal. Bien, ¿qué es lo que mejor explica el rendimiento en un cultivo de granos, como es raps, y es lo mismo para los cereales, las leguminosas de grano y otros? Como pueden ver en la figura, el rendimiento guarda una asociación muy fuerte con el número de granos por unidad de superficie que se produce en ese cultivo. Acá tienen otra figura. Estos son experimentos realizados en Valdivia y en Buenos Aires. En uno de ellos ustedes pueden ver la relación del rendimiento con el número de granos, otra vez, datos independientes y el rendimiento es muy bien explicado por el número de granos. Y en la otra subfigura, la B, es la relación entre el rendimiento y el peso de los granos, el peso promedio de los granos de raps. Y como pueden observar, no hay relación con el peso de los granos. No estoy diciendo que el peso de los granos no sea importante. Lo que estoy diciendo es que lo que mejor explica el rendimiento en raps y otros cultivos es el número de granos. Por eso es que tenemos que tener en cuenta la generación del número de granos a lo largo del ciclo de cultivo. El número de granos se determina prácticamente en todo el ciclo de cultivo, hasta un poco más de la floración en raps. Sin embargo, como en otros cultivos, como en trigo, maíz, etc., hay un periodo crítico que ustedes están viendo en esa figura. Sí, no voy a entrar en detalles de cómo se realizaron los experimentos. Estos son en dos lugares, en Australia en este caso, y ustedes pueden ver que entre los 200 y 400 grados días post-floración, la línea punteada marca el momento de floración del cultivo, ahí se nota que cualquier estrés es más sensible el cultivo. Y no sólo el número de granos, sino como pueden ver en la figura inferior, es el rendimiento, por esta asociación tan estrecha entre el número de granos y el rendimiento. El rendimiento también de raps se mostró sensible a un estrés en ese periodo, en esa ventana de tiempo. Esa ventana de tiempo, para que tengan una idea, no en grados días, sino en tiempo calendario, en días, podemos hablar que son aproximadamente 20 días después de BVSH de la escala 60, o sea, después de floración. Y ahí pueden ver la ilustración del periodo que es clave. Entonces, el cultivo de raps debe llegar en buenas condiciones y tener las mejores condiciones posibles durante ese periodo crítico. Esta ventana de tiempo del periodo crítico para la determinación del número de granos y del rendimiento de raps, lo pueden ver en la siguiente figura en dos años que hemos hecho los experimentos. Y para que tengan una idea de cuándo ocurre, ahí está en color naranjo el periodo crítico para raps invernales y primaverales, cada uno sembrado en fecha óptima, evaluados en Valdivia. En esos experimentos hemos tenido el mismo potencial de rendimiento. El techo de rendimiento fue el mismo para los dos. No estoy diciendo que siembren raps primaverales, lo que falta mucho para ver en condiciones de campo cómo funciona. Lo que estoy diciendo es que el periodo crítico, si logramos ubicar en la mejor condición el periodo crítico, tanto para raps invernales como primaverales, el potencial de rendimiento va a ser muy similar. Y en este artículo es donde dimos a conocer algunos de esos resultados. ¿Y por qué es esto? Como ven en la figura, a diferencia del hemisferio norte, la parte superior de la figura, eso es para trigo, pero es el mismo caso para raps, están desfasados en el tiempo los periodos críticos en el hemisferio norte. Por distintos motivos no es posible conjugarlos o sobreponerlos. sí en el hemisferio sur. Entonces esa etapa clave, si la ponemos en las mejores condiciones posibles, tanto para invernales como para primaverales, obtendremos igual potencial de rendimiento. Y estos datos que están viendo ahora de Argentina, de raps invernales franceses, otros raps y raps primaverales muestran que el potencial de rendimiento de todos ellos es el mismo. Entonces quiero remarcar la importancia del periodo crítico que en este cultivo es posfloración, como lo hemos visto anteriormente. Y quiero agradecer su vista de este video y también a las empresas y los investigadores que han contribuido para él. Nada más. Gracias. Gracias.